Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El auto es excelente, ahí está la clave. Así que nada, súper contento, agradecerle a todo el equipo, porque la verdad es que el auto es excelente, desde el primer momento que me subí el auto, funcionó muy bien, así que bueno, súper contento con una nueva victoria. Felicitaciones, disfrutalo. Dale, muchas gracias. Felicitaciones Alejo, una vez más demostraste toda tu capacidad. La verdad que es gracias al auto que tengo, la verdad que el auto funciona muy bien, agradecerle a todo Jorge Piedra de competición, Gaby Rodríguez, asesoramiento de este juego en los motores. El auto es excelente desde el primer momento, laburamos mucho después de la serie, el auto fue muy contundente. Contanos el desarrollo de la prueba, ¿cómo fue? Tratamos de escapar a unos tres con Coltrinari y Blota, y nosotros, pude hacer una linda maniobra con Blota, él me respeta muy bien, y bueno, después fui en busca de Coltrinari, y bueno, pude estirar el frenaje por afuera, él me respeta bien de vuelta, así que nada, después de ahí más traté de cuidar el auto, sabía que es un circuito muy exigente para los frenos, y para la goma delantera, así que nada, súper contento. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. El ganador, ¿qué era Pedro? Muy contento por este podio, ahí me largó primero, teníamos esperanza de ganar, pero bueno, se dio así la carrera, nos pasamos en una buena maniobra a lejos, así que nada, contentos y a festejar. ¿Qué pasó en ese momento cuando se pierde, cuando se pierde justamente la posición? Nada, no. Nos agarra toda la succión después de la recta, después de la curva uno, y llega más rápido que yo, se me pone a la par, y me toca frenar por lo sucio, me cuido un poco. Ahora con el diario Luno un poco de más, así que nada, logra superarme en el frenaje, y después salgo mal, por final por dentro, y me supera Renzo Blota en esa maniobra también. ¿Después cómo fue con Blota? Y después entiendo que Renzo, le convenía más ese puesto por el campeonato, y nada, me dejó la posición. Última fecha del campeonato, es entendible que uno que está peleando cuide más los kilos, y la última fecha que es puntaje y medio, creo que va a ser muy importante para ellos. Felicitaciones por la muy buena producción. Gracias a vos, déjame agradecerle a todo el equipo, a Saturnin Racing, a Esteban Pou, a toda mi familia, la gente que nos da la mano, mandarle un saludo muy grande a mi mamá, a mi abuela, a todas las madres por su día, así que nada, ahora a seguir trabajando para lo que queda. Está Renzo Blota, felicitaciones por otro podio, Renzo. Bueno, muy buenas tardes para todos, la verdad que sí, contento, hicimos una gran carrera, subimos a quedar con el puesto 3, un puesto 3 que nos sirve muchísimo, sumamos muchos puntos este fin de semana, y sumamos poquitos kilos, creo que era necesario, vamos a ir con 40 en la próxima fecha, y va a estar duro a terminar adelante. ¿Se complicó en algún momento, o se pensó en función de los kilos, con esa posición sobre el final? Se pensó en función de los kilos, sin duda, ir con muchos kilos a la última nos sirve por ahí, porque con puntaje y medio, si hubiera sido un puntaje normal capaz que nos beneficiaba, ir con los mismos puntos que ellos casi, pero bueno, intentamos relegar solo un puesto, ya que venían también obviamente peleando el campeonato, los rivales, claro, y objetivos de este campeonato. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás para la definición? Bien, bien, estamos firmes, creo que vamos a tener un buen trabajo por delante, desde aquí a la última fecha. Felicitaciones. Muchas gracias, un saludo grande para todos, y agradecido a mi equipo, que me dio un gran auto, a Gaby Rodríguez, a Rubén, a Ariel Guerini, a Hugo Massini, a Alan, a Luis, a mi familia, a mis esponsores, y a toda la gente que me acompaña. Con un podio, firma un autógrafo, Alfonso, felicitaciones, con un lindo trabajo a lo largo de todo el fin de semana, se concreta con este podio. Sí, la verdad que muy contento, agradecido a todo el equipo de este edad, Ulisse, Armelini, arriba, por los motores, a todo mi esponsor, y bueno, la verdad que un gran fin de semana, faltó poquito para hacer la pole, faltó poquito para ganar, nos faltó siempre un poquitito, pero bueno, más que contento. ¿Cómo fue esa pelea, allí en el liderazgo, en la punta, con Andy Hacos, casi en el vuelta a vuelta? No, no, la verdad que, él, en la parte de trabajo, de tracción, estaba un poquito mejor que nosotros, nosotros éramos un poquito mejor en lo rápido, pero bueno, eran las diferencias de los autos, y bueno, lo corrimos, hicimos todo lo que pudimos, fui a fondo, al límite, toda la vuelta, y bueno, no se nos dio, pero estamos con un buen potencial para la próxima. Felicitaciones por el gran trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones, Andy, por este muy buen trabajo, por la victoria. Muchas gracias, la verdad que contento, no solo por el trabajo del fin de semana, sino por el trabajo de todo el año, ¿no? Un gran año de todo el Codero Racing Team, de todo el equipo, trabajamos mucho durante todo el año para llegar a esto, a la primera victoria, a llegar a la última con chances, perdimos muchos puntos en los abandonos, pero estamos siempre entre los 10 primeros, que es muy bueno. ¿Cómo se planteó y cómo transcurrió la final hasta llegar al liderazgo? Bien, sabía que tenía que pasar lo antes posible, ¿no? Porque Andomenech venía muy, muy rápido yendo a la curva 2 y volviendo de la curva 2 por lo derecho, así que no tenía que perder la succión. Aproveché que salió un poco complicado de la 1 y le pude estirar el frenaje, cambiar la trayectoria y estirar el frenaje en la curva 2, así después de ahí a puro frenaje y tracción, de aguantar y llevarnos la victoria. A través de esa puerta, estaba ahí que sabría que no sabría. Sí, esta vez fue por un golpe mío, así que no hay nada que recriminarle a los chicos. Felicitaciones, todo el año estuviste ahí y lo concretás casi en el cierre de la temporada, y alguna mínima chance que se alberga todavía con soñar. Sí, sí, sabemos que el campeonato, nos despedimos del campeonato en la carrera pasada, ¿no? Donde abandonamos en la serie, veniendo, ganando la serie, pero bueno, como te digo, lo importante en este primer año como equipo y completo como piloto, haber llegado a tener la performance que tuvimos durante todo el año, y seguimos trabajando de esta manera para cerrar mejor que hoy, y empezar el año que viene de la mejor manera. Leandro, felicitaciones, no dejaste nada este fin de semana. Bueno, muchas gracias, la verdad que fin de semana perfecto, llevamos todos los puntos que hay en juego, no lo esperábamos después de cómo arrancamos, pero bueno, por suerte se pudo dar, súper contentos, súper complicada la clasificación, súper complicado el sprint, y ahora la final súper exigente con mucho calor, pero bueno, por suerte nos pudimos quedar con la final. ¿Te facilitan un poco las cosas lo que pasa detrás tuyo? No sé si alcanzaste a ver algo por los espejos después de ayer de la curva 1. No, no vi lo que pasó, sí sabía que yo tenía ritmo para ir para adelante, tenía resto, pero bueno, cuando vi que quedó Lucas atrás, sabía que Lucas no iba a arriesgar demasiado, porque bueno, estaba puntero del campeonato ahora, no le convenía arriesgarse, pero bueno, por suerte pudimos quedarnos a la final y súper contentos. Un segundo 2, un segundo 4, y venías allí manteniendo la diferencia en algún momento. Sí, todas las vueltas creo que yo venía mirando el solo, y veníamos con 5 décimas diferencias, de la primera a la última, así que nada, súper contentos por el ritmo del auto y el trabajo demostrado. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Leandro González. Marcelo Ciorrochi, felicitaciones. Contundente, todo el fin de semana, porque ganaste la clasificación por más de 6 décimas, y en la final no tuviste rivales prácticamente. Bueno, muchas gracias. Un gran trabajo, una gran tarea de todo el equipo, me entregaron un gran auto, creo que las claves de la carrera estuvieron alargadas y los relanzamientos, y después pude hacer una pequeña diferencia, y con eso mantener una, poder administrar un poquito el auto sobre el final. Creo que Facu me corrió muy bien, y quien hubiese quedado adelante en las largadas, en los relanzamientos, hubiese sido el ganador. Poquito de carrera. Sí, saludarle a Ulises, que desearle una pronta recuperación, la verdad que fue bastante impactante lo que se vio desde arriba del auto, o sea, ver la imagen de cómo había quedado, yo no tuve la oportunidad de ver el accidente en sí, pero sí lo que quedó impresionado. Abandono de Palma, cuarto azar, descontaste puntos. Sí, pero si antes estábamos muy lejos, hoy tal vez estamos lejos, faltan dos carreras, pero la realidad es que no la tenemos fácil. Gracias Marcelo, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones Colo, otro fin de semana que te quedás con todo. Bueno, pero no que nada, saludar a todos, qué decir. Feliz, no sé qué decir, no tengo palabras, hoy hemos llevado a todos, y es muy importante esto para el campeonato, queda muy poquito, estamos a un pasito, así que muy feliz por esto. Qué contundencia, sí, creo que se nos ha dado todo el fin de semana, se nos dio bien, así que la verdad que bastante feliz por eso, creo que ha sido un fin de semana perfecto, empezó mal, pero lo pudimos sacar, y nada, otro fin de semana perfecto para el equipo, así que agradecerle a ellos. Es un gran feeling con este auto. Sí, sí, la verdad que hemos terminado de encontrarlo, así que, qué decir, feliz, una lástima que queden dos fechas con él, y se viene un auto nuevo para el año que viene, así que la verdad que triste, pues eso, abandonarlo. ¿Saltás de categoría? Sí, damos el salto al serie, está confirmado, empiezan las pruebas ahora en el serie, y el año que viene, da, daremos a hacer lo mejor posible, a ver cómo se nos da. Disfrútalo. Muchas gracias.